Fuimos la última colonia de España. Fuimos el único país de América Latina que tuvo que luchar solo contra España. Se ha hablado mucho de la guerra de Vietnam en este siglo. El Vietnam del siglo pasado fue la guerra de Cuba. No había 300.000 soldados españoles aquí. Y cuando ya estaba por concluir la guerra, intervinieron los Estados Unidos. Dejamos de ser colonia española, lo convertimos en neocolonia. Pero quedaron enormes vínculos familiares, técnicos, económicos, culturales con España. Costumbres españolas. Decenas de miles de españoles volvieron a Cuba, a vivir a Cuba. Entre ellos mi padre. Empezó la influencia de una nueva cultura, la norteamericana. Y como en cierta medida España fue muy humillada en la guerra del 98. Estados Unidos que surgía como imperio, interviene. Un de la escuadra española impone condiciones humillantes a España. Y significó para España una gran humillación.